Unidos como hermanos, los hijos de Morelos, amemos nuestro estado con todo el corazón. Mx. 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por venir a escucharnos y les queríamos presentar por qué invitación para que se unan a la banda No tienen que saber música De hecho, todos los que estamos aquí, iniciamos de cero. ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se van? ¡Vamos un poquito! ¡Vamos un poquito! ¡Vamos un poquito! ¡Vamos un poquito! ¡Adiós, señor! ¡Vamos un poquito! ¡Vamos un poquito! ¡Vamos un poquito! ¡Máñenos! ¡Licenciada! Estamos aquí invitados. Vamos a hacer un grupo de batalá aquí en Pau, que van agarrando sus personales, los apores y entrega su reconocimiento. ¡Vamos un poquito! ¿Vamos a entregar el reconocimiento a todos los que sigan? Nos vamos otra hora. por supuesto, licenciada Nancy recibe este reconocimiento de manos de la doctora Araceli García García como nuestro presidente aplauso y el reconocimiento obviamente de toda la gente aquí que está disfrutando de esas necesidades hasta la más chiquita y no para adentro los servicios se cumplen gracias por mi invitación y cuando quieran unirse son bienvenidos todos todas, todas y todos además, les quiero decir muchas gracias por asistir a este 210 aniversario del inicio de rompimiento al sitio de Couta pero además los quiero felicitar los quiero felicitar por su gran energía por demostrar lo que se puede hacer con un instrumento de percusión como se divierten además porque los veo y las veo completamente divertidas y con esa energía que se necesita muchísimas gracias y estamos aquí en su ciudad de Couta muchas gracias y ahora si nos vamos a traer una palabra siempre y ahora les deseamos una palabra licenciada muchísimas gracias y por supuesto estamos en la primera llamada viene a continuación desde la Meca Meca cada vez se da la menos danza Polinesia y después danza Polcórica así que más o menos se sigue llegando tiene la pena vamos a hacer una pausita para que se saquen fotos solamente el grupo de danza Polinesia y danza Polcórica ¿a dónde volteamos? ¿a dónde volteamos? ¿te voy a volver? ¡otro! ¡otro! para libros para libros gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.